de los clavados, porque tras el oro alcanzado en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, la gesta en Juegos Nacionales, pues este año el clavadista Sebastián Morales continúa su preparación en la búsqueda del Coupa París 2024. Ejecución. Corrección. Ahí lo tuviste mucho más, mejor, pero abajo está floja la cintura y el pecho, pecho adentro. Y repetición. Esa es la rutina decembrina de Sebastián Morales, antioqueño, que busca cerrar el año en buena forma. Muy motivado. En lo personal, pues estoy como con las metas muy claras. En lo deportivo este año fue un poco difícil para mí en tres metros. Estoy un bajón deportivo, pero creo que es completamente normal y voy muy motivado. Vamos muy motivados a buscar los cupos para Colombia, aquí ahorita en el Mundial de Doha, en Catar. Todo porque se acerca al Mundial de Doha, con cupos en juego para París 2024, lo que significaría una tercera vez en Juegos Olímpicos para Sebastián. Lo he dicho en clavados, los ajustes son pequeños, son detalles, esos detalles que hacen la diferencia entre un siete y un ocho y medio. En los puntajes, cada uno de los deportistas que va a ir ha hecho un puntaje muy bueno para ser finalista mundial y poder lograr estos cupos. Entonces creo que Colombia tiene un equipo excelente para ir a representarlos de la mejor manera. Una ilusión que tiene él y todo el equipo de clavados de Colombia en diferentes pruebas. En trampolín esta vez está Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo. En individual vamos Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales, mi persona pues en trampolín. Y arriba en plataforma va Alejandro Sola, no, Sebastián Villa y Leonardo García de Cali. Entonces tenemos un equipo la verdad bastante nuevo, una generación nueva que ha dado de qué hablar. Sebastián seguirá dando saltos de calidad en el César Zapata hasta el mes de enero, previo a viaje a territorio catarí en el mes de febrero.